En la puerta del sol, como el año que fue, otra vez el champán y las uvas y el alquitrán de alfombra están. Los petardos que borran sonidos de ayer y acaloran el ánimo para aceptar que ya pasó uno más. En el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Marineros, soldados, solteros, casados, amantes, andantes y alguno que otro. Entre gritos y pitos, los españolitos enormes bajitos. Hacemos por una vez, algo a la vez. En el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. Hacemos el balance de lo bueno y malo, cinco minutos antes de la cuenta atrás. Y aunque para las uvas hay algunos nuevos, a los que ya no están le echaremos de menos. En el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. En el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. En el reloj de antaño, como de año en año, cinco minutos más para la cuenta atrás. En el reloj de antaño, cinco minutos más para la cuenta atrás. Que sea un año maravilloso, lleno de cosas estupendas y que todo lo que hemos vivido dos años atrás se olvide. Y nos podamos abrazar y besar y hacer la vida que llevábamos siempre. Un besito muy gordo para todos y feliz 2022. Un beso para ti y para todos.